La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Vamos, patos! ¡Vamos! ¡Vamos, chula! ¡Vamos, chula! ¡Vamos, por la orilla! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos, por la orilla! ¡Vamos, patos! ¡Vamos, patos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, Nara! ¡Vamos! ¡Vamos, pato! ¡Tranquilo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Vamos! ¡Vamos, pato! 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 ¡Vamos, pato ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, pato! ¡Attento! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Vamos! 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 La Baja Baja ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!